Hace un mes hemos comenzado nuestro taller sobre cómo poner límites con una aceptación enorme. Este taller es parte de una serie formativa destinada a llegar a todas las personas y para eso hemos fijado su precio en solamente 10 euros. Ahora comenzamos con el segundo taller de esta serie que tratará sobre cómo controlar nuestras emociones. El control emocional es clave para nuestra vida pero especialmente si se enfrentan relaciones tóxicas en las que nos vemos expuestos al chantaje emocional y las manipulaciones. Este taller como todos los de esta serie tendrá una duración de cuatro semanas. Puedes comenzar cuando tú quieras, realizarlo sin importar tus horarios y seguirlo desde tu celular para asegurar tu privacidad. Si quieres más información ponte en contacto en antoniodevicente24 arroba gmail.com. ¿Te gusta curiosear en las redes sociales y durante horas estudias el comportamiento, los comentarios o los amigos de tu pareja? ¿Investigas sobre la vida de sus amigos? ¿Te preocupas de a qué hora sale o entra de sus llamadas telefónicas o de sus mensajes de whatsapp? ¿Tu vida gira en torno a tu pareja y lo demuestras en la vida diaria estando pendiente de cualquiera de sus actos? ¿Estás conectado en todo momento a las redes sociales para ver qué hace? ¿Miras continuamente su bandeja de entrada de comentarios para ver quién escribe a tu pareja? Si estas son las actitudes que tienes en tu relación de pareja con un narcisista o con un antiguo ex-narcisista, te has convertido en un auténtico o auténtica espía al interior de la relación. Mucho más si tienes profundos sentimientos de dudas y vives en una pregunta constante sin respuestas en tu relación o ex-relación con el narcisista. Las víctimas de las relaciones tóxicas de pareja con psicópatas y narcisistas suelen tener la necesidad impulsiva y a veces obsesiva de buscar información sobre la vida pasada y presente de su pareja narcisista. Incluso aquellas exparejas que ya no conviven con el narcisista tienen esa curiosidad malsana de querer saber qué ha ocurrido con este personaje, cómo le va en la vida después de haberse alejado, ya sea por descarte o porque la víctima le ha aplicado el contacto cero. El secretismo y oscurantismo que lleva el narcisista en su vida privada provoca al menos la curiosidad de sus víctimas para tratar de conocer acerca de su pasado y de las acciones de su presente. La dependencia emocional que se va generando, unido a la necesidad de conocer la verdadera naturaleza de la relación que mantienen con el narcisista o las nuevas relaciones en las que este personaje puede verse implicado, impulsa a las víctimas a querer saber más acerca del narcisista ya que éste es muy reacio a facilitar cualquier tipo de información. Es más, utiliza este silencio o esta desinformación como un medio más de manipulación que genera inseguridad en la pareja al no estar convencida de con quién está en realidad. Por lo tanto, tienes que saber que estas son las importantes dificultades y problemas que tendrás si decides espiar a tu pareja narcisista. Si tienes ese impulso y no puedes evitarlo, será importante que te pongas en posición de alerta ya que tu salud mental y emocional podría estar en peligro. En una relación sana, ninguna de las dos partes de la relación de la pareja tendría la necesidad impulsiva de espiar a la otra parte. Las relaciones funcionales y adecuadas se basan en la confianza y cuando ésta existe, resulta un sinsentido vigilar o espiar lo que hace la otra persona. Por un lado, tenemos la confianza de que la otra persona no hará nada que pueda perjudicarnos ni hacernos daño. Por el otro, el respeto por la libertad de nuestra pareja nos impide controlar de ninguna manera sus acciones, ya que esa vigilancia o espionaje sólo puede conducir a recriminar o a fear aquello que no nos guste, vulnerando la libertad de nuestra pareja para obrar como considere necesario. Por supuesto, cuando convivimos con un narcisista no podemos creer que mantengamos una relación funcional y adecuada. Se trata de una relación tóxica y ello nos puede hacer creer que pueda estar justificado el seguir conductas de vigilancia o espionaje sobre el narcisista, con la disculpa de estar seguros sobre sus sentimientos, conocer qué es lo que trama o prevenirnos ante futuras manipulaciones. A continuación, en este vídeo de hoy, te voy a dar una serie de razones por las que nunca debes hacer esto. Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros. ¿Cómo reconocer a un narcisista en donde damos una descripción precisa de este perfil? El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista, la piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista, la madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida, y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista. Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente. En primer lugar, estás entrando en el juego del narcisista. Espiar a un narcisista, ya sea en su vida diaria o en sus redes sociales, provoca que entres en el juego del narcisista. Ello hace que te vuelvas más vulnerable ya que te expones a la influencia de las acciones de este sujeto manipulador. Imagínate que el narcisista se percata de que le estás espiando. Nada más fácil para él que suministrar la información falsa para manejarte según sus deseos o para hacerte sufrir. Con esas actitudes te estás poniendo incondicionalmente en sus manos de una manera indefensa, ya que tu curiosidad malsana hará que te creas todo lo que el narcisista quiere que veas. En segundo lugar, vas a sentirte inseguro o insegura. Sólo la actitud de vigilar a otra persona ya provoca en sí misma una sensación de inseguridad. Vigilas porque no tienes confianza, porque no sabes lo que puede ocurrir o cómo se está comportando el narcisista cuando tú no lo observas. El solo hecho de vigilar ya genera en ti inseguridad independientemente de lo que posteriormente puedas encontrar. Esta inseguridad íntima, profunda, se transmite a tu autoestima de una forma negativa, destruyéndola y facilitando el trabajo del narcisista. No olvides que este personaje malévolo persigue destruir tu autoestima para que finalmente quedes como un muñeco de trapo en sus manos. En tercer lugar, te vuelve más manipulable. Cuando espías al narcisista, estás aceptando una comunicación manipulada por parte de él. Te haces receptivo, te abres a cualquier noticia que te venga de él sin ninguna posibilidad de comprobar la veracidad de lo que está ocurriendo. ¿Cómo saber que lo que tú ves no es más que una actuación del narcisista para provocarte celos? Es muy frecuente que cuando el narcisista quiere volver con una antigua víctima, le haga llegar noticias falsas que despierten su curiosidad y la hagan receptiva a mentiras que el narcisista quiera propalar. También en la triangulación se dan un cúmulo de noticias falsas en muchos casos que no buscan otra cosa que provocar los celos en la víctima y por lo tanto generar inseguridades. Cuando una persona cae en esta trampa y por tanto decide espiar al narcisista, en realidad se está entregando en sus manos. En cuarto lugar, te hace más dependiente emocionalmente. La dependencia emocional es un patrón psicológico que se caracteriza por una conducta de subordinación sentimental o afectiva hacia otra persona con la que se mantiene una relación. Para estas personas, los sentimientos de bienestar y autoestima dependen de otras. Tienen una adicción hacia ellas que les priva de su libertad y de tomar sus propias decisiones. La persona dependiente emocionalmente tiene miedo a la separación y su relación con la otra persona es siempre lo principal. Es por ello que especialmente las personas dependientes emocionalmente, ante el temor de perder a la persona de la que dependen, recurren con más frecuencia al espionaje para tratar de conseguir una falsa seguridad acerca de sus sentimientos. El resultado que logran es exactamente el contrario. Sólo el hecho de vigilar a la otra persona ya genera en sí mismo inseguridad que acrecienta la dependencia. Si el narcisista se percata de que está siendo vigilado, no dudará en suministrar información falsa para con ello conseguir dominar y controlar a su víctima, incrementando esa dependencia emocional y dañando su autoestima. En quinto lugar, o la quinta razón por la que no debes nunca espiar a un narcisista, es que la información que obtienes con ese espionaje te va a hacer sentir mal. La víctima busca información sobre alguna posible infidelidad. Investiga durante horas posibles actos o actitudes de su pareja con personas del sexo contrario. Observa las redes sociales de forma desesperada. Intenta encontrar cualquier cosa que indique que sus sospechas son ciertas. Este tipo de actitudes acabarán por enfermar a la víctima de la relación tóxica de pareja. Y es precisamente lo que el narcisista o el psicópata narcisista quiere conseguir con sus juegos de manipulación emocional. Que la víctima tenga un estrés constante para que se encuentre pendiente de su narcisista durante las 24 horas del día y todos los días del año. La información que pueda obtener la víctima con estos métodos de espionaje sólo servirá para empeorar su vínculo traumático con el narcisista y sus problemas de salud mental. Cada vez que encuentre algo que le dé la razón a sus sospechas intentará aumentar el nivel de búsqueda y ampliar sus objetivos. Llegando con estos hechos a una espiral de espionaje y obsesión sin principio ni final que provocará que la víctima de la relación de pareja se autodestruya por completo. En sexto lugar, con todas estas estrategias de espionaje no vas a cambiar nada. Obtengas la información que obtengas con tu espionaje, nada va a cambiar. Es posible que sólo hayas caído en la trampa del narcisista y estés siendo manipulado o manipulada aún más profundamente, pero aún en caso contrario de que consiguieras una información veraz y perjudicial para el narcisista, nada iba a cambiar en la situación. No lograrías que el narcisista cambiara sus actitudes y en todo caso no sería más que desenmascararte tú ante el narcisista, dejando claro que lo has estado espiando, lo que provocará una enorme ira y un deseo de venganza en el narcisista. Si te encuentras en esta situación, toma nota de estas cinco razones que te he dado para dejar de espiar al narcisista, sea tu actual pareja o se trate de un ex del que ya te has distanciado. Estoy seguro que tu autoestima te lo agradecerá. Soy Antonio de Vicente, si te ha gustado este vídeo puedes dar a like y si aún no estás suscrito puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.